¡Nagiste, loco! ¡Dale, bacho, dale! ¡Hola, gente! ¿Qué dan los huevos? ¿Están los de Paraná para verte perder de nuevo? ¡Ey, ahí, chiqui, no sé vos! Luego te miro a los bocones Conectate con este y me atrevo a decírtelo en la cara Porque a mí nadie me para Porque es algo alto de las realidades La verdad, hace siete meses que no fumo Vos, una semana, y empezaste a fumar Te supero en todas las cualidades Esto es algo que vos no podés meter en la mente En mi mente se siente que yo soy más coherente Que de lo diferente, de la plaza echa lo insolente Ya vos te echó la tumba con el veneno de serpiente ¡Oh! Todo saltó, porque deja años Poco más que cortado Te ve de la copa que todo vende Porque me rompa te mato gato con esta fluidez Entonces, está bien, demuestro toda habilidad Quieres rapear, pero no tenés la cualidad Entonces, está bien, vinieron los de Paraná Pero te digo, mi hermano, que no es la misma ciudad Podemos, también que así lo hacemos Entonces, la verdad que acá corrompemos Entonces, decís que es un insolente Puedo rapear, soy un demente Pero escuchá, porque la verdad que es una danza Entonces, yo soy la serpiente Y la culpable de esta cultura Porque a Eva le hizo probar la manzana Podés rapear, entonces se va larga Pero la puede aclarar Puede sonar en el disco En cualquier instrumental Entonces, en las rigas Este le va fatal Pero la verdad que no es una funda Te cansaste de hablar a la casa de la gente No pienso bien, no la doblas Hace mucho que no te veo Igualmente, por eso muestro yo la cualidad En Paraná creo que te ven más seguido Que lo que te ven en tu propia ciudad Sos un hit, así no es Igualmente, sé que ahora Entro a rapear, llegó tu hora De tu competencia Puedo hacer que esto es algo más nuevo En Santa Fe aparecieron más eventos Vos te quedas, traca, con los vientos Igualmente, esta traca te mata rata Chao, y lo siento No me jodas si hablás de rap Y eso es verdad Si por Dios tenés más pasión Y eso es lo que yo lamento No me jodas si tu rap acá no está Igualmente, sé que ahora lo hago Y no me repudio Vos sos un puto Y no grabás en estudio Vos sos otro puto Que te da bola, Julio Julio, Julio A la vuelta, muchachos, ¿cómo suena? Dale, loco, la vuelta La mamá de Huiza La mamá de Huiza La mamá de Huiza Pensá que fue todo buena corte Nunca, nunca, nunca Dejé que te vas a dar un Un, 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 un 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 Bueno, que hace el jurado Dale, la vuelta A la vuelta Depende de... Si uno resalta A ver, monor Tomá Firmá, que tenés Un, 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 un Un, un, un Un, 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 un Un, un, un Un, un, un Un, un Un, un Lo pienso bien No me entendés Que esto es mi semana Igualmente ve La fluidez Esto sí te gana Hey, Juanse ¿Cómo prepararse el culo Para que te viole Dos veces De fonking de semana? U ¿Cómo hiciste? Ya yo te viole Ve que te callaste igualmente, sé que lo hago de nuevo Tu nivel no es fluidelo Ve que vos de vuelta perdes, prepara el culo Porque viene en línea de compañero Así te vas, así estás, igualmente te derrito Ve que la complico, el uni dice No dejes que te gane el doble Ayer te ganó 10 años y un pibito No va así, la verdad que te vas pa' atrás La contan los tres, un lado que cuenta más Solamente eso con fluidez Doble otra vez, vos desapareces Estás más negro que hace dos años la última vez ¡Gol! 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 Ay, este copera, entonces este se desespera Me presento ahora entrando en la madriguera Pero me parece que vos no vas a pasar Este como pavo piensa que iban a ganar Nombrando de afuera Entonces la verdad soy más duro que un ladrillo Entre rimas puedo y acribillo Vos sos re mala persona A Julio fuiste y le robaste todos los cigarrillos ¡Gol! 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 ¡ Aparte a tu casa vos te vayas a Rengo Vos no viajás y por eso te falta la experiencia que yo tengo ¿Entendés? Verás al compás Conocés a Julio Y en Julio es donde vos me querías más Estás mal confundido Por eso, mi hermano, vos ya estás re perdido Te digo, mi hermano, no hables de su línea Si vos no apareces en Paraná por miedo a que te cae una piña Enrique, amigo, hermano, no entendés, hermano, que esto ya me vio Hey, Juansi, hey, Alto Rancho Pero vos no sos Juansi, vos sos como mi gargato Juancho ¿Qué tal? Hey, vos vendete con bilome Ni le reto Juancho, la boca te come Es porque vos sos uno de avenino a buscar Es difícil en español que me lo traduzcas ¡Aplausos a los tibes! ¡Que vayan a la vida de Chino!